Esto es Indicaciones Sonidos frescos de músicos independientes para hacer vibrar tu día Esto es Indicaciones El pasado sábado 14 de junio se llevó a cabo la Color Fest Un evento que reunió a los músicos favoritos chiapanecos, Duque Dogs y Alebrije Además, desde el DF, Priscila y Marcela de Quiero Club presentaron un ruidoso y divertido live act Para celebrar nuestro décimo aniversario vamos a sacar un acetato como de colección Y estamos trabajando en una canción que va a venir ahí, inédita, más toda la historia de la banda También hay un tema para una película Y estamos ahí también preparándonos para irnos a nuestra gira sudamericana Todos componemos, todos metemos ahí cuchara Y la explosión de las canciones es la mezcla de nuestras cuatro cabezas Antes cinco, ahora cuatro Para finalizar, Fauna, directo desde Argentina Nos trajo algo de su genial sonidero internacional Varios artistas plásticos y diseñadores se unieron al festival Compartiendo en un bazar su arte y expresión con los más de 500 asistentes Algunos disfrutando de la alberca y otros en la pista de baile Fueron parte de este festival refrescante para los acalorados asistentes Para finalizar, agradecemos a los organizadores por planear la logística Y asegurar la diversión de todos los invitados Esto ha sido todo por ahora Nos vemos en las próximas indicaciones Hasta la vista Hola, yo soy Priscila Yo Marcela Y queremos invitarlos a que vean las indicaciones Esto es Indicaciones Sonidos frescos de músicos independientes para hacer vibrar tu día Esto es Indicaciones